Distros al minuto ¿Qué sabes de Linux Mint? Linux Mint es una distribución de GeneoLinux comunitaria de origen franco-irlandesa, basada en Ubuntu, y a su vez en Debian, que tiene por objeto de proveer un sistema operativo moderno, elegante y cómodo, que sea tanto poderoso como fácil de usar. Fue creada por Clement Lefebvre en el 2006, como una alternativa a Ubuntu, con el propósito de ofrecer soluciones más amigables y listas para usar directamente desde la instalación. Linux Mint se ha convertido en una de las distribuciones de Linux más populares, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Actualmente se encuentra en el segundo lugar en la prestigiosa web DistroWatch, detrás de MX Linux y delante de Endeavor OS. Sus características principales Es fácil de usar Linux Mint está diseñado para ser fácil de usar, incluso para usuarios que no tienen experiencia con Linux. Elegante Linux Mint tiene una interfaz gráfica de usuario moderna y elegante. Potente Linux Mint ofrece una amplia gama de funciones y aplicaciones. Gratis y de código abierto Linux Mint es un software libre y de código abierto, lo que significa que es gratis para descargar y usar. Ediciones Linux Mint está disponible en las siguientes ediciones principales para arquitectura de 64-bit Cinnamon, la edición más popular que utiliza el entorno de escritorio Cinnamon Mate Una edición más ligera que utiliza el entorno de escritorio Mate XFC Una edición aún más ligera que utiliza el entorno de escritorio XFC Cinnamon Edge Edition Soporte para el hardware más moderno Actualizaciones Linux Mint se actualiza regularmente con nuevas funciones y mejoras. Las actualizaciones se lanzan cada seis meses y se ofrecen actualizaciones de seguridad mensuales. En síntesis, Linux Mint es una distribución de Linux completa y versátil que es ideal para el usuario de todos los niveles de experiencia. Es fácil de usar, elegante y potente, y está disponible de forma gratuita. Fuentes TecnologiaInnovadora.com Wikipedia.org KeepCoding.io Si 즉, le reg missed out. 2 lanes нако こ